Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Super Misterios En ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios Además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar Te voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Super Misterios para que vayas y te suscribas Recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video Hola amigos de Youtube ¿Cómo están? En este video les voy a hablar sobre la guía completa para cómo llegar al infierno Este video no lo hago porque yo sea una mala persona, porque tenga malas intenciones, no, todo lo contrario Lo hago porque creo que esta información no debe ser ocultada y porque el infierno que es un lugar que realmente existe Debe conocerse, la gente, las personas, la humanidad debe conocer donde está ubicado el infierno Para que bueno, ellos tengan la gente, la gente tenga libre albeltrío de decidir si hacen un pacto con el diablo O si prefieren irse por el camino de Dios, que es el bueno, el santo y el correcto Yo en la particular te digo que antes de que te revele a continuación Donde está el infierno, no hagas pacto con el diablo Ni tampoco vayas al infierno Porque a continuación te voy a decir donde está ubicado el infierno Bueno, ahora sí les voy a decir donde está ubicado en el infierno Justamente el infierno se encuentra en lo que antes era la antigua Babilonia Es decir, lo que hoy es Irak Se encuentra al oeste de Irak Ahí en el oeste de Irak tienen que caminar mucho, mucho, mucho Tienen que caminar más o menos unos 17 mil kilómetros Tienen que caminar 17 mil kilómetros Les recomiendo que lleguen en coche para que lleguen Después de eso ahí se van a encontrar con lo que viene siendo unas estructuras de las viejas ciudades babilónicas Restos de las antiguas ciudades babilónicas Y detrás es como una especie de laberinto en el que hay ahí Y detrás de esas ciudades, detrás de ese laberinto que hay Detrás de esos restos de esas ciudades Ahí van a encontrar una cueva Va a ser una cueva más o menos grande Ustedes se tienen que introducir en la cueva Y ya después entrando en la cueva Caminando derecho Luego vas hacia la izquierda Ahí te vas a encontrar con un cancel Con un cancel con picos En el que, bueno, básicamente es la entrada al infierno Ya entrando a ese cancel Vas a notar que el cielo cambia su color a rojo Que es una especie de templo Con un cielo totalmente rojo Es un lugar muy feo Y perturbador Y bueno, ya ahí básicamente Estás en el infierno Y bueno, no se los recomiendo que vayan ahí al infierno Esta es la dirección exacta de cómo llegar al infierno Porque si tú llegas al infierno Si vas y no haces trato con Satanás Y no haces trato con el demonio Es muy probable que termines saliendo ahí Sin duda decir que el diablo Te quite la vida ahí Y te elimine Y se quede con tu alma Y te quedes en el infierno para siempre Entonces si vas al infierno Recuerda, la única manera de salir del infierno Es haciendo un trato con Satanás Y esto no es del todo bueno Porque si vas a salvar tu alma en el momento Pero vas a tener que hacer un trato con Satanás Y al hacer un trato con Satanás Por ejemplo, pues tú le dices que Bueno, le regala su alma A cambio de que te dé muchísimo dinero Y bueno, ya tú vas a estar ganando muchísimo dinero En los siguientes días y meses y años Pero el problema es que ya el alma va a ser de Satanás Y cuando tú fallezcas Te vas a ir al infierno con Satanás O sea, por eso Sí o sí no debes ir al infierno Porque si ya fuiste al infierno Ya estás completamente perdido Porque una de dos Te vas a quedar en el infierno para siempre Y ahí los demonios de Satanás Te van a esclavizar A estar para siempre al infierno Te van a quitar la vida Y si no es esta opción Vas a tener que hacer un trato con Satanás Y ya vas a salir Ya tu alma va a estar condenada al infierno para siempre O sea, si vas al infierno No hay escapatoria Por eso tienes que pensar muy bien Si vas a ir al infierno Pero déjame en la caja de comentarios Después de saber la ubicación exacta del infierno ¿Vas a ir al infierno? Te leo en los comentarios